Cuando el presidente Donald Trump habló con el líder chino Xi Jinping a finales del mes pasado para llegar a una tregua en las mutuas acusaciones oficiales sobre la pandemia China responde a Trump ¿Alguien le pidió a Estados Unidos explicaciones por la influenza H1N1? ¿O le pidieron explicaciones sobre la crisis del SIDA? Y pues bien mis queridos charritos arrancamos con la información del día de hoy y agárrate con lo que te voy a platicar y es que luego de que el día de ayer se desplomaran los precios del petróleo pareciera que bueno pues todas las economías de cada uno de los países están muy preocupadas y no es para menos y la tensión entre Estados Unidos y China crece todavía más luego de que el día de ayer el gobierno de Estados Unidos asegurara que el virus del COVID habría salido de científicos de instalaciones de la ciudad donde se dio el brote es decir, oficialmente Estados Unidos ya estaba culpando a China y que iban a imponer sanciones pues esto había sido algo humano ante esto uno de los funcionarios más importantes del gobierno de China salió en defensa del presidente y se le lanzó con todo a Estados Unidos donde claramente ya se están calentando los humos pues le reclamó a Estados Unidos que no se hiciera si alguien habría inventado esa bacteria habrían sido ellos como lo hicieron con el SIDA y como lo han hecho con la influenza H1N1 que después le habrían achacado a México entonces va saliendo cada vez más y más información recordemos que hace unos días había señalado a Bill Gates luego Donald Trump le retira el apoyo a la OMS hoy el director de la OMS se encuentra en China haciendo acuerdos ¿de qué se trata todo esto? pues bien, es lo que vamos a desenmascar pero ya salió también el tema de la influenza H1N1 y el SIDA donde China dice tener pruebas en contra de Estados Unidos pues bien, para nadie es un secreto esto era un secreto a voces mis queridos charritos y pues los trapitos sucios comienzan a salir aquí tenemos la nota y dice lo siguiente China responde a Trump alguien le pidió a Estados Unidos explicaciones por la influenza H1N1 que la achacaron a México o vamos a leer la otra nota que dice lo siguiente o le pidieron explicaciones sobre la crisis del SIDA o aquí menciona otro acontecimiento entonces se están dando con todo en estos momentos y dice así esto fue publicado el día de ayer y dice así una mentira es una mentira no importa cuántas veces se repita expresó bueno pues el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China luego de que el gobierno estadounidense acusara a la administración de Shem Kim de ocultar información clave sobre el surgimiento del nuevo coronavirus que bueno pues hoy atañe a nuestro país pero voy a seguir leyendo y dice así lo estamos viendo aquí en pantalla dice lo siguiente alguien le pidió explicaciones a Estados Unidos que diera compensaciones por la gripe H1N1 en 2009 que se diagnosticó en Estados Unidos y que después le echaron la culpa a México antes de estallar a gran escala y luego se extendió en 2014 en esos años a 214 países quedando sin vida alrededor de casi 200 mil personas así mismo el representante del gobierno chino cuestionó al país norteamericano por el SIDA y por el quiebre de bueno Lehman Brothers que generó la crisis financiera de el 2008 algunos funcionarios estadounidenses han hecho repetidos intentos de denigrar los esfuerzos que han hecho en China asegurando que nosotros somos los que infectamos al mundo cuando en realidad no nos hemos cansado de repetir que esto por ovino de el murciélago o fue algo enviado por Estados Unidos con el acompañamiento de unos militares que habían estado en la ciudad donde se dio el brote entonces esas son las dos hipótesis que tiene China o fue el murciélago o fueron unos soldados que estuvieron en esa ciudad en un campamento y que habrían traído este tipo de influencia pero bueno hoy conocida como COVID-19 fue lo que le responden y también le sacan el trapito sucio a Estados Unidos de el famoso SIDA una enfermedad bueno pues que tiene ahí pues muchos relatos mucho misterio nadie sabe cómo salió y que hasta apenas se estaban encontrando la cura los tratamientos más eficaces pero vean cuánto tiempo tuvo que trascender cuánto tiempo tuvo que pasar y posiblemente eso suceda con el COVID-19 pues bien continuando con la información que la verdad es muy fuerte la aseveración que hace China y si nos ponemos a pensar pues si es cierto Estados Unidos tiene varios señalamientos también de haber lanzado una que otra enfermedad aquí el problema es saber quién dice la verdad ante esto bueno pues el COVID-19 pues posiblemente tiene origen animal no hay señales de manipulación en laboratorios esto dice la OMS donde el director de la OMS se reunió el día de hoy bueno pues con el presidente de China recordemos que Estados Unidos ya le dio la espalda a la OMS entonces también es importante analizar esto y dice así la semana pasada Trump señaló que su gobierno estaba tratando de determinar si el coronavirus emanaba de laboratorios de la ciudad donde se dio el brote la Organización Mundial de la Salud la OMS dijo este martes que toda la evidencia disponible sugiere que el nuevo coronavirus sí se originó de un murciélago en China a fines del año pasado y no fue manipulado ni desarrollado en laboratorios el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo la semana pasada que su gobierno estaba tratando de determinar si el coronavirus emanaba de laboratorios de dicha ciudad lo que llama la atención es que hace una semana salió la CIA asegurar que tenían información secreta de que en China se había ocultado el COVID-19 desde noviembre del año pasado y que si se hubiera anunciado desde antes posiblemente esto no estaría pasando entonces vemos que China y Estados Unidos comienzan nuevamente esta batalla por un lado hay una batalla del petróleo y por otro hay una batalla con esta pandemia que si a mí me preguntan bueno pues si el río suena es por qué agua lleva y en tiempos de presión en tiempos de enojos de arrebatos y donde las cosas no te salen como tú esperabas pensando como si yo fuera presidenta de algún país en este caso me imagino en el lugar de estas dos potencias pues ante la presión de que las economías de una forma u otra pues no están como deberían y pueden hundirse todavía más recordemos que el crudo de Estados Unidos está en números negativos como el de México bueno pues eso da como evidencia que ante las presiones de que uno quiere ser el ganador uno quiere ser el vencedor uno quiere ser el héroe de esta batalla para mantenerse como potencia pues van a empezar a darse y a sacar trapitos y entre más trapitos saquen pues más verdades van a comenzar a salir a la luz con tal de revelar quién es el malo de la pelea entonces esto es lo que está pasando y si el tema del CIA o el tema de H1N la influenza H1N1 era un secreto que habían cerrado bajo llave porque este inició en América hay que recordarlo y que le echaron la culpa a México y nos hicieron ver como los infectados no hay que olvidarlo en realidad es que China hoy aseguró que eso habría salido por parte de Estados Unidos y que el COVID inicia o tiene síntomas como una neumonía algo muy parecido al H1N1 pero algo más letal donde bueno pues aseguran que repito miembros del ejército de Estados Unidos habían estado en esa ciudad entonces o fue el murciélago o fueron los soldados o fue China desde sus laboratorios con apoyo de Bill Gates como así lo aseguró Donald Trump entonces esas son las teorías que hay son básicamente tres teorías las que están circulando y lo interesante es porque entre China y Estados Unidos aquí tenemos otra nota que dice lo siguiente lo estamos viendo aquí en pantalla acusan Estados Unidos a China de acumular equipos médicos bueno pues ahora Estados Unidos acusa a China de estar acumulando y guardando equipos médicos cuando en realidad hemos visto que China ha estado apoyando a otros países en el mundo no tanto Estados Unidos pero nos consta que a México sí ahora me gustaría ver este video de Top Impacto que me parece muy bueno solamente voy a poner unos segunditos porque no hay que quitar créditos si te gustó la información bueno pues te lo recomiendo es de mis canales favoritos donde bueno pues hace una relación entre lo que está pasando entre China y Estados Unidos y por qué se están echando la culpa y también pues se habla del brote de la influencia H1N1 que también esconde muchos secretos y que todo esto podría salir a la luz vamos a ver el video China de un país agrícola aislado a un gigante industrial del primer mundo cuando el presidente Donald Trump habló con el líder chino Xi Jinping a finales del mes pasado para llegar a una tregua en las mutuas acusaciones oficiales sobre la pandemia que han estado usando como arma arrojadiza uno y otro Trump lo hizo en parte para allanar el camino para envíos constantes de suministros médicos muy necesarios para su país desde China ahora es cuando conviene recordar que entre el 2018 y 2019 Estados Unidos impuso aranceles punitivos a las importaciones de productos médicos críticos desde China que redujeron los suministros estadounidenses y contribuyeron a la escasez médica que ahora están experimentando en la mayor potencia mundial los envíos han tenido retrasos inesperados pues bien entonces aquí básicamente nos da la explicación dice China se dispone a superar a Estados Unidos conozco una historia de intereses desacuerdos y poco amor bueno pues donde en realidad aseguran que Estados Unidos tomó malas decisiones y que hoy y si hoy tienen desabasto es por esas malas decisiones pero que hoy intentan culpar a China con esto de decir que ellos son los culpables del virus cuando en realidad habría una gran responsabilidad por parte de Estados Unidos pues bueno esto es lo que está circulando yo no te quiero decir China es el malo Estados Unidos es el malo porque sería muy irresponsable de mi parte simplemente te muestro las tres teorías te muestro cómo va caminando esta situación y cómo cada vez van saliendo pues más cabitos que habían dejado sueltos en el camino donde para nada es un secreto que países grandes potencias una de las cosas a las cuales también se dedican es hacer cierto tipo de virus bueno pues para debilitar a unos y empoderar a otros entonces no hay que descartar que esto se podría estar viviendo en estos momentos si es real el virus no es mentira si es dañino si no te cuidas si no te proteges pero aquí lo interesante es que ya salió el tema del HNN1 que también fue algo inconcluso y muy parecido a lo que se está viviendo y el tema del SIDA pues bien con esto concluimos el video deja en los comentarios que opinas al respecto yo soy Juncal Zona para El Charro Político no te olvides compartir el video y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!